Ayer por la tarde a primera hora las autoridades sanitarias se pusieron en contacto con nosotros para comunicarnos que iban a realizar un cribado entre todas las personas que se encontraban alojadas en el camping Talaimendi de Saraut porque hace una semana dos personas que han dado positivo se alojaron en este establecimiento de camping. Entonces por prevención han realizado ese cribado, desde ayer por la tarde se han realizado más de 200 pruebas PCR de las cuales hemos tenido hoy al mediodía conocimiento, se están realizando todavía más pruebas a personas de procedencia extranjera pero los resultados tenidos hasta ahora nos alientan a decir que no ha habido un foco en el camping Talaimendi de Saraut sino que ha habido algún caso concreto en personal de la cafetería del establecimiento y otro caso concreto que se ha detectado entre los alojados y que ha sido confinado con el grupo más cercano de personas que se alojaban con él.